Ay, minasan, konbawa, konbawa, ay konbawa, Lora-san, konbawa, Ay Regino-san, konbawa. Vamos a empezar este clase de hoy y este, yoroshito onegaishimasu. Nada más antes de empezar, discúlpame, la nota que yo mandé o compartí la semana pasada estaba mal. Ahorita me di cuenta que no cuadraron unas cosas y por qué, entonces parece que mandé de N4 de misma elecciones de 3.2 y yo saqué de otros. Entonces, lo que voy a mostrar son diferentes. Si alguien que estaba checando, entonces disculpa, no puede entender varias cosas. No es algo de que problema usted, sino yo es mierda, ¿ok? Entonces, nuevamente, donde tenemos que vamos a trabajar sería la 30 de julio, entonces elecciones 3 de 2, ¿ok? Entonces vamos a empezar. y bailemos que vamos a repente de hoy, pero vamos a Filipinos, let's do, lo que vamos a aprender, ¿de hoy, te de, 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 donde hemos dedicado. dos a esa como si entiendo sí pero de como conectados por este error de tipo de retras ok ¿Qué es lo que vamos a aprender? Una clase de, la última clase de básico, como habían dicho de que T forma, aquí aparece mucho, muchísimos en nivel N5, como T forma, algo, T forma con algo, entonces con eso estructuran varias formas, entonces vamos a recordar de qué se trata y de T forma y tanto también este T forma tiene como independiente, de forma independiente tiene como significados, entonces vamos a recordar que cuando utilizamos este T forma. Vamos a revisar la T forma de esta, formularios. Nada más que aquí, la verdad, ahorita se me fue pegarlo, pero lo que yo compartí de la nivel básico son más entendibles. Pero bueno, aquí lo que están diciendo son tres grupos que existen, de grupo Ichi sería la U verbo, ¿sí? Aquí todo su verbo, y luego Doshi, grupo Ni sería la U verbo, y luego Doshi San sería Iregulal. Entonces lo que están diciendo aquí, cuando conjugamos a este más forma, Ichi termina I, y entonces antes de Ma, y entonces sería T chiquita y T. Y así como T chiquita y T sería I, y esas letras que sí termina, entonces cambia, no T, agregarlo solamente, no, más bien T chiquita y T. Sería I, y te, 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 te. Eso lo que están explicando de aquí, pues prácticamente puede seguir a esto, o puede seguir también la tabla que yo compartí. Este, pero en conclusión es lo mismo. Entonces, lo que yo quiero aquí decirlo, pues únicamente de que ayudan sería la, pues memorizar. Entonces, si usted es forma de imprimir a esto, puede ser la tabla anterior, mejor como donde puede verla y viendo. Como por gracias a sonido o este, la, bueno, pronunciaciones, como que más o menos empiezan a ubicar. O sea, aunque primera vez que ustedes ve verbo, pero ya puede saber que, ah, tú chiquita, y te, como que, porque así como adivinaste, pues, no sé, así como suena. Entonces, pero por momento hay que memorizar. Después va a suceder, pero eso se trata, ¿no? Ahora, este, conjugaciones, aparte de conjugaciones, vamos a repasar la parte de, este, las significados. Y cuando utilizamos esto, o gracias a te forma, que van a suceder. Bueno, en este caso, te forma, siempre indica primero, ¿sí? Aunque no dice como primero, pero aquí cuando vemos esto, primero esto, segundo esto. Eso es lo que, este, entenderos antes. Yo te mantené. Entonces, sí, si ustedes gusten ahorita aprovechando y, este, revisando aquí. Quiero que están diciendo, por favor. Y, ¿dónde, bueno, apareciendo te forma? Sería esta parte de, ¿sí? ¿Ves, me? Y porque este, caete, justo eso es lo que estamos viendo hace ratos. Kaerimas. Y cuando termina antes de ma, este, la retra di. Entonces, tiene que ser kitadimas y cambiar por chiquit, su chiquitai te. Entonces, sería, kaete. ¿Ves, me? Y entonces, gracias a te forma lo que están diciendo. Primero, este, va a ser, primero. Y luego, segundo. Segunda, acciones. Sí, entonces, puede ser la traducción es, primero, hago algo, y después, y hago algo. O puede ser pasado. Primero, hice algo, y segundo, pues hice esto. Y momento de que ustedes conjuga, digo, quieres hablar la pasado presente. Y, este, sería siempre definir verbo final. Te forma nunca cambia. Entonces, aquí, i, en, y, cae, tenemos, estamos utilizando presente. Entonces, estamos hablando dos o posibilidad. Uno es acciones habitual, que repiten varias veces, o futuro. Sí, y, este, si ustedes aquí, ne mashta. Entonces, ya cambiando pasado, entonces, ya todos pasado. Sí, entonces, con ese sentido, veremos. Esto, Laura, o sea, i, en, y, cae, te, ne mas. Nantes, ka? Vengo a la casa. ¿Perdón? Vengo, kaete. Vengo. Kaeru. So, dane. Literal sería, como que, pues, lo mismo me refiero, pero entiendo, pero venir, existe otro verbo, de kuru. Pero dice, kaeru, entonces, le egreso, este, primero a la casa, y, le egreso a la casa, y, me duermo. ¿Verdad? Pero aquí, este, prácticamente diciendo como, primero, le egreso a la casa, y, este, me duermo. Gracias a te forma. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, entonces, nunca puede decir de que, por ejemplo, Regino San se refería, yo, así dije, pero realmente lo que voy a hacer sería, primero duermo, y luego regresa a la casa. Pero no podemos entender esa forma, porque te forma ya está lanzando de que esto, primero, y luego segundo, esto. Nuevamente, si ustedes quieren decir esto, pasado, primero, le egresé a casa, y me dormí. Entonces, única cosa que tiene que hacer sería, ne, ma, exactamente, shi, ka, es ne. I don't know. Se puede que, solo regresa a la casa, a eri, y ya, por favor. ¿Verdad? Ningún problema, puede ser aquí separar dos oraciones, por ejemplo, ye ni kaerimas, ne mas. Entendemos, pero realmente, como no hay mucho conexiones entre ellos. Entonces, como nativo, normalmente, como una, acciones de, de, de conectados. Primero yo me voy a la casa y, pues, duermo, ¿no? Entonces, así como normalmente hablamos, Regino, sobre todo es cuando relaciona varias acciones. Incluso, no solamente, este, son dos, una te forma, ne mas, ne mas, ta, o ne mas. No, puede conectar varias. Tato de da. Ni hongo o ben kyo shi te. Tie ni kae te. Ne mas. Si se puede. Pero mientras que mucho te forma, este, como que a veces perdemos de que están hablando. Como que te, 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 luego te, te, te. A ver, si vas a, quiero que esto, quiero que quiero decir, ¿no? Ah, cinco te, y luego, ¿no? Pues, muchas, este, cosas que hice. Sí, entiendo, pero normalmente, yo creo que como dos. Nihongo ben kyo shi te, ye ni kae te, manemashita. Normal, ¿desne? Regino san, da isho. Ah, arigatou gozaimasu. Entonces, pues, vamos a practicar a leer estas oraciones. Deba, minasan, kuri kai shi kudasai. Ye ni kae te, manemashita. Dozo. Ye ni kae te, manemashita. So, dame. Arigatou gozaimasu. Nada más que para que cuadran, este, las traducciones, voy a cambiar. Nemasu. ¿Desne? Ahí. Muy bien. Eso se trata de la parte de, este, te forma. Nuevamente, dos cosas importantes. Este, uno, hay que aprender. O sea, memorizar esta forma de te forma. Sí, porque si no entiendo, pero no puedo utilizar. Y número dos, una vez que sí sabe, entonces la forma de uso de, te forma siempre, uno primero y segundo. Y como habían dicho, de que puedes conectar varias te. Venkios te, venkios te, sigotos te, yenikae te, nete, genos te, o sea, infinito puedes agregar. Pero sí agregamos más de tres. Y puede ser que, pues, escuchando yo, de que, pues, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, preferencias son dos. Máximo yo creo que tres. ¿Desne? Vamos ahorita, este, ver tema de, de, uso de, de, de,になります. De va, do, tsukai,ですね. Eh, to, co, le読んでください, Regino-san. Onegaishimasu. De va. De va, go to shiu d'anjo. Ya. Setz tanja, de, doulgo, nao, 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 sufau ga. Un. Setzunno, setzunnei su. Un. 時 ni sufau. 素晴らしい、ありがとうございます。 では、交通手段や道具など、何を使うか説明するときに使う。 公開博文の作品です。 未を教育することができるために、 もの通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通り、通りかけ、通り、通りなきゃとか、 Y normalmente aquí como n, n sería me, si, ¿sí?, 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 ¿sí? Totalmente corto del contexto, pero en coche voy a la escuela, voy a trabajar, etcétera, ¿ok? Y ni hongo de... ¿Dónde está...? Sola mi.... Pero de... En idioma japonés. Entonces, voy a hablar en japonés, así como una, consideramos herramienta, ¿sí?, entonces puede ser no solamente siempre a transporte, Y puede ser una como, pues, ahorita vimos un ejemplo de japonés, pero puede ser herramienta. Prácticamente es como español también utiliza misma manera. En qué idioma, ¿no? Yo hablo en español, ¿sí? Misma, prácticamente. La verdad, yo pudiera decir como exactamente lo mismo. Entonces, si español utiliza en, entonces japonés utiliza de, ¿de Milli Garten? Eso justamente aparece. no hay otra palabra de como japonés de decir como autobús no existe entonces va a su de kakou nikki más la hora de estar y voy a la escuela en el autobús correctos por lo mismo que kakou sería escuela y luego ni es particular importante de hacia un lugar y a jodame y luego ikimas entonces voy aquí ya está omitiendo watashi pero como omitimos varias ocasiones este sujeto entonces os voy a la escuela en autobús si aquí cambiamos sujeto en lugar de watashi cambiamos a laura san laura san va a la escuela en autobús como sería no cambia eso las ventajas de japonés español más complejos lo que nunca inició es que nosotros no podemos entender para qué complicas la vida pero yo y luego voy a la escuela luego monsesán voy a la escuela no no voy pa como y luego pasado y fue y luego como y luego ya como que perdemos y aquí están todos ganas de aprender por lo mismo de que mayoría de japoneses que están aquí no quiero aprender esto porque ya desde ahí primero de buenos días a pronunciación es algo cerca no como ustedes saben a fácil decir al entiendo es como inglés y luego cuando hablamos de perros mejor ya está pero bueno entonces en ese sentido usted todavía no pero ustedes letras y ya kanji eso lo que vas a detener mucho no pero bueno entonces eso el tema de este vas de ga kou nikimas y de sería este como en que es de como en que es de minas hay esto presencia de si tuvo a harinas ca laijón de star aijón de su nombre es laura san voy a la escuela en autobús base de ga kou nikimash ahora sí laura se quiere preguntar en que vas a la escuela 2 ¿Cómo se puede hacer? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ni loco de loco de la forma o dojo de gacón y kimas no está mal pero aquí un poco solamente entonces no es la con y kimas también debe de terminal pero algo hay que cambiar reginos andando está loco de gacón y kimas está preguntando qué pasa la escuela no está preguntando en qué algo de nande paso por paso ya terminamos porque nadie es que igual que español en que y entonces tiene que utilizar que pero corresponde a japonés nani pero recordamos de que reglamento nani y está hay casos que cambian nán en este caso después de nani si viene una pronunciación es nt de si n o n y te de como tachiki te todo de o de este este tipo de s o nido o de 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 gusto de entonces nani de no nán de gacón y kim y kimas はい繰り返してください読みましょう nán de gacón y kimasca nán de gacón y kimasca nada más solo nada más que tengan el cuidado nán nán nante y tal cual no es como de t de nani de combinaciones de que y luego td en si no nán de tal cual representa significado porque entonces dependiendo de contexto y como que entiende en lugar de en que y como quien de por qué pero esto la verdad no puede evitar además NANDE es como porque de una forma muy informal entonces como evitamos la verdad a veces nosotros mismos confundimos como podemos entender NANDE de en que y luego NANDE de pues por qué vas a la escuela y entonces nada más para que se sepan entonces a veces como que NANDE y luego ¿por qué me están explicando por qué voy? y como que oh Nihongo ven que os si más y si sé que si vas porque me están en que yo quiero saber que coche 車 o bus puede que suceda nada más para que sepan ¿大丈夫ですか? ¿de acuerdo? では次へ行きます vamos a los siguientes vamos a aprender ¿dóquo? 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 Monse-san,読んでください ¿hack-kiri? ¿hack-kiri? ¿tok-te-i? ¿tok-te-i? ¿dóquo? 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 que aprendimos varias, como justamente lo que estamos viendo en Nani, sería 1D. Sin embargo, lo que vamos a aprender es un gimonsi, interrogativos, con K, y luego yoshi, es partículas que nosotros aprendimos. Entonces, como dice aquí, ¿Y qué quiere decir esto? Estos son tres opciones. Como en español sería doko, es donde, ¿no? Y luego con K, entonces sería algún lugar. Y luego nani, es como que, ¿no? Y con K, algo. Y luego dare, es quien. Y con K, sería dareka. Por momento, ustedes que sepan de que puede utilizar la combinación, son tres nada más. dokoka, nanika, dareka. Y con eso, como que pueden decir, igual que español, como un lugar, algún lugar. o algo, no sé qué, pero algo, ¿no? O puede ser alguien, no sé quién, pero, pues, alguien, ¿no? Entonces, pueden utilizar de estas formas. Sí, pero es correcto. La forma correcta sería la nani ka, hasta aquí. Y luego, ka imas ka, ¿no? Como fórmulas que estamos viendo, es como una, interrogativos, palabras interrogativos, con K, y luego un partícula. Entonces, puede ser aquí, o. Pero, este, como algo sería un objeto de oraciones, pero como una paréntesis. Normalmente, como que omitimos, ¿sí? Pero, bueno. Este, nihon de nani ka, ka imas ka, es ne, ka u, これ, Laura-san, わかります? ¿No? Regresar. Kaeru, sería regresar. Pero sí, parecido, pero no. Kuru, es venir. Ka u, nandes ka, shima, o sea. Comprar. So, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Comprar, es ne. Ay, sonotor, des. Entonces, ka imasu, sería, ya está conjugado presente. De wa, kure, nandes ka, Rehino-san. Supengo loわかります ka. Compraste algo de Japón. Compraste algo de Japón. No está malo, pero nada más que aquí, de. Entonces, lo que está en Japón. Detalles. Sí, pues, eso me refería. Pero, literal sería, nihon de, entonces, en. Entonces, compraste algo en Japón. Nada más que aquí, tú pusiste pasado, pero ka imas ka. Entonces, vas a comprar algo en Japón, ¿no? Porque presente. No está malo, pero nada más que aquí, de. Entonces, vamos a comprar algo en Japón. Entonces, vamos a comprar algo en Japón. Entonces, vamos a comprar algo en Japón. Entonces, vamos a comprar algo en Japón, ¿no? Doko. Iki. 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 Maska. ¿Pasado? Sibachuche. Doko. Doko. Sibachuche. 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 Justo dokoka. Eso es lo que estamos aprendiendo. Después de dokoka y de la partícula sería opcional. Entonces, estamos hablando de una dirección. Entonces, puede e o puede ser ni. Sí, pero si no, no hay problema de omitir. Ahora, kore. Sibachuche. Doko ka ikimasu ka. Laura-san, ¿dónde está? Vamos a ver un lugar de. Sibachuche. Pero ese se llama. Sibachuchen. Ch index Se llama. Dome, ¿qué es elángulo para hazırlanos? Estaba no así. ¿No? No, no se no. Lo sin wás video. Te pregunta. No se eso, no, es el día de la semana, sabes. Este礼�, es el día de las zonas, entonces, es el día de las zonas. Adiós es el día, pues, el día de las zonas, Noel o este día. Y el día de las zonas, es el día de las zonas. Es olvides. Estoy confundido. Estaözcla, es el día de las zonas. Entonces, sí, pero shuumatsu, entonces, shuumatsu doko ikimasu ka, lo que están preguntando es, sería la, vas a, bueno, vas a algún lugar, en, bueno, el fin de semana, el fin de semana, correctos. Nada más que el abrazan, vamos, aquí no dice como forma de invitación, más bien acá, entonces, alguien preguntando, entonces, no tiene tanto como lógico de que vamos a ir preguntar, que yo también, como que suena raro, ¿no? Entonces, tiene que ser paz, o va, o van ustedes, y por lo mismo que aquí, tomando en ese sentido, como que vas, algo, ¿verdad? Si querábamos, sería filmar y ya, que, así hubo algo. Exactamente, entonces, aquí lo que vamos a utilizar, Laura-san, ikimashou, ¿eh? Y si utilizamos a mashou, entonces, pues, vámonos. Entonces,例えば, shuumatsu, moussa-san, doko ikimasu ka, entonces, no sé preguntar a moussa, entonces, ¿eh? Ya, yikimashou, moussa-san, pero, no, no,ちょっと, sinません, te va, ¿eh? Y si, dice, ¿eh? Ah, doko ka ikimasu ka, entonces, no estoy invitando ni tampoco obligantes, sino, bahza, arorn lugar. Entonces, ah, un, ikea, ¿eh? とか, ¿eh? Yikimashou, pues, nobo iku, no, 라고, ¿eh? ですね, un, ahí, joe, mi, no. NANIKA KAIMASUKA ¿Dóso? NANIKA KAIMASUKA ¿NANIKA KAIMASUKA? ¿NANIKA KAIMASUKA? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde está? Muy bien, entonces vamos a ir siguientes Muy parecido, pero ahora sí vamos a aprender formas de negación ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, en el Nihongo de va las dos formas como tipo inglés-japonés o mixtas sería ZUMU no es ZUMU no, ZUMU ZUMU como ZUMU ZUMU sería como ZUMU por favor eso es como Kataqana ¿ZUMU lo que dice? se llama y otros sería ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? que está ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! te desee o suya de bien que lo esto es bien que lo que hayas bien bueno ah ¿ sabes que hayas bueno pues ahí o por un momento aprendemos así porque es una forma es que vamos a aprender un poco más adelante si esté solo ahorita como frases pero va a entender más más adelante seguramente gracias a por eso ya puede decir esta forma pues todos ok ya muy chido nega y si más lo que es a Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.